¿Qué pasa con las primeras primeras? La JUTE ha acompañado de otras medidas, de medidas fiscales, de la reforma fiscal, la reforma financiera, hay acompañado otras medidas. Una política industrial, una política para el campo, una política para la obra pública, como que hay que generar espacios de política para que la gente sepa dónde va. Lo que hizo el gobierno anterior durante 12 años no sirvió absolutamente para nada. No generó industria, no generó obra pública, no hay obra pública en la Argentina. Entonces, es verdad que este gobierno tenía que hacer un ajuste a este tipo. Y nosotros lo compartimos. Lo que pasa es lo que pedimos es, ahora, que si hizo el ajuste, reactivemos a la economía. Se calcula que hay 2 millones de pymes en la Argentina, de las cuales 1.500.000 no están en el circuito virtuoso de la economía. Hagamos que esas pymes pongan en el circuito virtuoso, que tengan empleados con más calidad, con más seguridad, que paguen aportes patronales, que le paguen la ART, que tengan realmente una perspectiva real de mejorar su vida. Y eso es lo que realmente mejora la vida y que genera movilidad social en industria.